Que esto no quede parado, no queda en la nada la muerte de mi sobrina Mabel. Muy bien. Porque ella tiene una nena de cinco años, pero ese está a cargo de mi hermano de Juan Sotelo. Y el miércoles me trajeron el acta de función y yo quería mover, hacer un sueldo, el sueldo de ella que era, para mi sobrina ponerle, porque la nena es cinco años. Pero me dijeron que ella está cobrando el salario, entonces no puede. Ella está cobrando el salario que mi hermano Juan Sotelo, el apoderado, que quedó a cargo esa criatura, el nombre de ella, que mi sobrina antes, cuando uno quince, veinte días, me dio a mí, después como mi cuñada quería, yo le pasé esa criatura a ellos. Pero respecto del caso, ¿en qué ha quedado? ¿Se les ha dicho algo más? ¿Alguna autoridad se acercó, les informó qué ocurrió, algo sobre la investigación de la persona que, de su expareja, digamos, de quien la agredía, o del vehículo también, que la pudo haber atropellado? ¿Algo se supo? No sabemos nada, la verdad que no, pero yo me enteré por otra persona, Rulé, que el hombre anda ahí en Rubén, en el galpón, y otro me dice que está en el fondo, Rulé, en la casa de una hija de él. No ha quedado nada, no hicieron nada. Nada, nada, y lo hicieron el hombre, el policía que estaba a cargo de la muerte de mi sobrina, le dijo a mi hermana Antonio que nos ayude, que le ayudemos para buscar el hombre ese, pero dice, yo no conozco, y mi hermana Antonio conoce, sí. Lo conoce, claro. El abogado, así salió y le dijo a mi hermana, y ella se cayó porque se sintió mal, porque ella tiene marcapasos, ella es enferma del corazón. Entiendo. Francisca, la niña tiene cinco años, está yendo a un jardín, me imagino que va a empezar la escuela primaria el año que viene, ¿no? Sí, se va yendo a Rulé en el jardín porque mi sobrina le lleva, porque mi hermano trabaja, no tiene tiempo, ¿viste? Y mi cuñada hace un año, tres meses, que falleció. Me entiendo. ¿Y ella era la única hija que se criaba? Ella era la única hija, sí. ¿Se criaba con la mamá? No, mi cuñada le criaba, o sea que mi sobrina me dio a mí porque ella no quiso, porque ella mismo es retraso mental y yo dije, ¿qué ella va a ser con la criatura? Y me dijo si yo quería y yo le dije que sí, pero como iba a tener nieto más cercano, un pariente más cercano, ¿viste? Y mi cuñada quería, entonces yo le dije a ella, pero está en nombre de Mabel la criatura. Claro, ¿y percibían un salario por la niña? Sí, sí, justo. Te pregunté eso día que le podía hacer medio sueldo del sueldo a la mamá, pero está cobrando el salario, me dijo mi hermano. Él tiene la tenencia. Ajá, me entiendo. Entonces no hay para hacer nada, ¿viste? Si mi hermano está cobrando el salario, le va a ayudar, algo le ayuda ya.